Buenas noches, un gusto de saludarles este día viernes nuevamente en nuestro programa Plataforma. Hoy vamos a abordar otro tema relevante a nivel nacional, como es el tema de la independencia del Salvador, como se dice, que es la fecha del 15 de septiembre. Así está planteado, lo hemos hecho históricamente. De eso vamos a hablar esta noche, haciendo algunas reflexiones sobre, algunos aspectos claves sobre esta fecha importante para nuestro país. Previo a eso vamos a leer las actividades que hay, las fechas que hay, las fechas del calendario festivo y conmemorativo del colectivo universitario por la democracia. Para esta semana tenemos cinco fechas importantes. Justamente el 15, domingo 15 de septiembre, es el día de la independencia de Centroamérica, de la corona española. Así se ha planteado oficialmente históricamente. Vamos a hacer la reflexión sobre eso. Este mismo día, 15, domingo en 1842, se dio el asesinato del gran líder centroamericano, el general Francisco Morazán Quesada. El 17, 1980, se da la desaparición del comandante Ernesto Jovel, dirigente de la RNFAR, también de Augusto Cotto y Anabel Ramos, en un avión que iba rumbo a Panamá a una reunión con el general Omar Torrijos. 1980 pasó eso. El 19 de septiembre, 1921, se da el nacimiento del gran pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, que nos ha dejado un legado importantísimo para el tema de una educación reflexiva, democrática, a nivel de los pueblos. Y el 20 de septiembre 1948, se da la fundación de la Confederación Universitaria Centroamericana y de su Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, que es su organismo de gobierno. Justamente esa constitución se hizo en San Salvador. Bueno, tenemos la fecha. Ahora, un par de notas que me parecen importantes mencionarlas de esta semana. Decirles que este día martes el 10 de septiembre recién pasado, la comunidad Santa Marta y las demás organizaciones que están luchando para la libertad de los detenidos de Santa Marta, de los líderes ambientalistas, denunciaron que ya los detenidos llevan 20 meses y que justamente hoy para el mes de octubre van al juicio, que así lo declararon los tribunales al final, y van a un juicio sin pruebas. Estamos hablando justamente de un juicio político. No tiene nada que ver con el aspecto jurídico de nuestra normativa nacional. Entonces hay una campaña de solidaridad, de acción internacional, denunciando estos actos y exigiendo la libertad de los líderes detenidos. De igual manera, el mantener la posición de que se mantenga la prohibición de la explotación minera en El Salvador. Ahí estamos solidarios con esa campaña, haciendo esta denuncia en cuanto a esta detención política de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas. El día miércoles también, 11 de septiembre, el juez Juan Antonio Durán denunció, el juez de Zacatecoluca, denunció la captura de su sobrino Edwin Steinle Guzmán como un acto arbitrario. Un trabajador, como lo dice el juez, por lo visto lo conoce muy bien a sus familiares y que se evidencia que es una acción en contra, diríamos, de la actitud crítica que él ha mantenido en cuanto a este régimen. Bueno, después de esa nota vamos ahora a mencionar cómo es titulado la reflexión sobre este tema. La independencia de quienes hay que celebrar. Es el título de nuestro programa. Este 15 de septiembre del 2024 estamos cumpliendo 203 años de lo que fue la independencia de Centroamérica de la corona española. Es una fecha importante, es una fecha muy importante, muy de actualidad, hablar de ello. Por eso es que tenemos que aprovechar este 15 de septiembre, y mejor dicho, todo el mes de septiembre si es posible, reflexionar sobre, primero sobre los hechos históricos, qué pasó realmente, qué significado tiene y qué hay que hacer como ese proceso, digamos, de independencia, como país, como pueblo. Ese es el punto que hay que tener presente siempre. Bueno, viendo lo de la fecha, decir que realmente, primer punto que hay que declarar, por lo que dice, digamos, la historia, lo que realmente pasó el 15 de septiembre en 1821, sí hubo una declaración de la, diríamos, a nivel de Centroamérica, de independizarnos de la corona española. Lo que pasó que justamente en el mes de enero del 1822, este, la, diríamos, el liderazgo de Centroamérica, en una asamblea que tuvieron nuevamente en Guatemala, tomó la decisión por mayoría de anexarse al Imperio Mexicano. Ese es el punto. Entonces, desde ese momento esa declaratoria de independencia particularmente quedaba anulada. Por eso es que después de todo un proceso que se dio, que básicamente fue liderado por la, la, los, el, digamos, San Salvador, por los líderes de San Salvador, de resistir, de rechazar esa anexión de México, hasta tuvieron que enfrentar militarmente al ejército mexicano en 1822 y 1823. No había ejército en San Salvador, era una acción militar de, diríamos, de civiles, enfrentando a un ejército formado mexicano, una resistencia simbólica que al final fue derrotada en el mes de marzo. De manera tal que ya en abril se estaba derrotado, la resistencia de San Salvador y eso, eso, este, podemos decir que prácticamente ya Centroamérica estaba sometida al Imperio Mexicano. pero, por suerte, por suerte, este, Iturbides, Agustín Iturbides, fue derrocado en México y entonces no quedó más remedio que el general Vicente Feliz y la dijera, bueno, ustedes sigan con su proceso de discutir qué hacer con la, bueno, la independencia de, de Centroamérica. Así que fue así como ya en el mes de junio se instauró el Congreso Centroamericano en el cual, pues, se discutió y se acordó el primero de julio de 1823 la declaratoria definitiva de la independencia de Centroamérica de todo imperio extranjero, tanto el español como el mexicano. Entonces, esa es la, realmente, por lo que plantean la historia, la verdadera declaratoria de independencia hasta el primero de julio de 1823 y de ahí se dio un proceso ya irreversible de esa independencia como provincia. Apareció la, la unión de provincia centroamericana y después, ya en el 24, la fundación de la República Federal de Centroamérica. y ahí vino una historia. Entonces, sobre esto, la pregunta es, ¿verdadamente se logró la independencia en esos años? Como provincia, sí. El problema es que no basta independizar un territorio, sino que la población debe de sentirse independiente. Y aquí está como el kit del asunto. que tanto los distintos sectores sociales que conformaban en el caso Centroamérica, porque también es otro punto que hay que aclarar, no hubo una declaratoria de independencia de El Salvador, porque no existía ni El Salvador como Estado existió hasta allá en 1824, sino que fue una independencia de las provincias de Centroamérica. Por eso lo que nosotros debemos de celebrar en esa fecha es la independencia de las provincias de Centroamérica. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo está la situación de los sectores sociales? Bueno, los criollos está claro, de hecho, fueron los líderes de ese proceso de independencia, que fueron los que al final se logró que se afirmara esa acta de independencia, las otras actas también, pero eso no pasó con los indígenas, estos fueron totalmente, prácticamente marginados, aunque se destaca de ellos una actuación, diríamos, simbólica, en cierta medida importante, tanto en el primer grito de independencia, como se le llama, en 1811, en 1814, pero ya en 1821, lo que sucedió en Guatemala, los indígenas, los mestizos, y los africanos y afrodescendientes, fueron prácticamente espectadores del acto que realizaron estos liderazgos, no fueron verdaderos protagonistas, así es que, después, cuando vemos ya la conformación de la República Federal de Centroamérica, en particular los indígenas, que todavía mantenían una representación a nivel de población arriba del 40% de la población, ya para esos años, los mestizos ya habían, ya representaban más del 50% de la población, como lo plantea Roque Dalto, en su trabajo de la monografía, y también Roberto Marroquín, a nuestro sociólogo, lo plantean de que la población mestiza ya en esos años era superior, pero la población indígena era muy representativa, pero en el caso de ellos, ¿qué pasó? Bueno, siguieron en su misma condición, lo único que se les quitó fue que ya no tenían que pagar tributo a la corona, pero seguían sometidos, oigan bien, seguían sometidos a los criollos, que era lo que los estaban explotando en las haciendas especialmente añileras y en toda la actividad económica que se estaba realizando en esta provincia, así es que para ellos, ¿cuál independencia? Por eso que su lucha se mantuvo, así es como se explica que 12 años después, en 1833, se dé el levantamiento de los nonualcos y ¿qué plantean los indígenas nonualcos en cuanto a esa acción que se atrevieron, entre comillas, podríamos decir que se atrevieron a realizar? Bueno, lo que ellos luchaban era en contra de lo que era la la explotación que estaban siendo sometidos, había una explotación también la cuestión que les siguieron robando las tierras, lo siguieron maltratando y también continuaron marginados de la participación política. Y esto quedó hasta constituido a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque los indígenas como tal y también los afrodescendientes no aparecieron en la normativa nacional, en la carta magna, quedaron invisibilizados. Lo único que quedó expresado es el concepto de ciudadanos. Pero veamos en cómo se plantea la ciudadanía desde la constitución federal de Centroamérica y después en las constituciones nacionales como bueno, ya como república de 1841 en que se planteaba como requisito para ser ciudadano que era la única condición para poder participar y ser reconocido que tenía que estar o bien casado mayor de 18 años pero que tenían que tener una profesión y también recursos medios conocidos de subsistencia propiedades pero a título personal y los indígenas de ese periodo lo que tenían eran propiedades colectivas nadie tenía una propiedad privada sobre los medios en el caso de la tierra que era el principal medio de la producción de esa época entonces desde ese momento los indígenas y los afrodescendientes y los africanos totalmente quedaban fuera como dicen fuera de la jugada por eso que tuvieron que desarrollar esta lucha lo de los normalcos liderados por el catanastasio aquí no es una situación importante simbólica importante aunque fue derrotada los cuatro meses en abril pero dejó claro esa situación en que estaban los indígenas y después claro hubo otros levantamientos en la misma zona de los nonualcos tenemos el liderado por patrónilo castro pero también en la zona occidente que fue donde más se dieron estas expresiones de diríamos de protesta y de resistencia ya no contra la corona española sino contra los criollos y esta lucha se mantuvo prácticamente durante todo el siglo todo el siglo 19 la actuación de los de los criollos en el trato de los indígenas después de la independencia no fue diríamos ni igual fíjense ni igual que se tenía en el periodo colonial fue peor fue peor al grado tal de que este bueno al final del siglo 19 se le fueron quitadas las tierras ejidales y las tierras comunales que al menos estas eran las tierras que la corona española les había reconocido les había dejado después de que eran dueños ellos de todo el territorio esto es lo que la corona española les había dejado pues ahora los criollos se las estaban robando legalmente robando robando legalmente con la expropiación de estas tierras la extinción de tierras ejidales y comunales en 1881 las primeras y en 1882 la segunda es parte de esa situación de ese despojo así es que nada que para ellos como bien lo dicen nada que celebrar nada que celebrar todo hay que conquistar para los en el caso de los indígenas y en el caso de los afrodescendientes pues su lucha era todavía más en el olvido más más cuesta arriba y tomamos en cuenta que en este siglo 19 como después de la a partir de la conformación de la república federal que fue un proyecto fracasado 10 años prácticamente fue un periodo de 10 años de pura guerra civil y quien fue la fuerza de lucha los indígenas que terminaron también siendo carne de cañón para los criollos que estaban disputándose el poder a nivel de Centroamérica eso es lo que podemos ver en el siglo 19 ya en el siglo 20 podemos ver una situación parecida porque hay un problema los que quedaron como grupos de poder y que al final se tomaron el Estado después de los criollos fueron reemplazados por esta generación de migrantes que conformaron la oligarquía cafetalera ya en las últimas décadas del siglo 19 y ahí empezamos esa lucha de los indígenas y de los mestizos pobres por alcanzar una verdadera independencia esa lucha que se ha traído desde el siglo pasado una lucha por una verdadera independencia porque es un proceso incompleto ya que tenemos a este pueblo marginado por los grupos de poder entonces todo el siglo 20 por eso aparece lo que es la insurrección de 1932 y otros eventos relevantes en el siglo 20 que culmina con la guerra civil en los 80 esos actos no son aislados son parte de ese proceso de lucha de alcanzar una verdadera independencia entonces eso es lo que hemos tenido como recorrido ya en el siglo 21 lo marcó esa firma de los acuerdos de paz que marcó un antes y un después dio la oportunidad para que a nivel ya de pueblos se alcanzara esa independencia plena y eso es lo que se estuvo trabajando digamos y luchando esas décadas las primeras dos décadas del siglo del siglo 21 y ha sido hoy a partir del 2019 que hemos tenido una situación de golpe de timón pero ya en un sentido no de avanzar sino de retroceder por eso que la lucha continúa y la lucha por una independencia plena continúa así es que esta fecha que tenemos debe dedicarse para hacer esta reflexión y para reafirmar que hay que alcanzar una independencia plena para todo el pueblo no solo para los grupos de poder y una de las cosas que hay que corregir ya que ha terminó el periodo de gobierno del presidente Nayib Bukele y ahora tenemos un gobierno usurpador porque tenemos un gobierno inconstitucional hoy Nayib Bukele representa eso eso es lo que tenemos eso quiere decir que la la independencia hoy está todavía más distante porque el pueblo no puede ejercer la soberanía que es lo lo propio lo que hacer bueno la misma constitución lo reconoce el pueblo es el soberano y en este momento el pueblo no es soberano sino estos usurpadores del poder por eso es que la acción en esta fecha bueno este próximo domingo ya para ir finalizando el programa tenemos una convocatoria realizada por el bloque de resistencia y rebeldía popular una marcha para exigir que se alcance esa verdadera independencia pero además se exige la renuncia de este gobierno inconstitucional se dé libertad a todos los inocentes detenidos por el régimen de excepción y por los otros mecanismos de represión que tiene este régimen represivo se haga juicio y justicia contra los torturados y los asesinados en los penales que ya se suspenda la represión del pueblo bueno tenemos hoy la captura del sobrino del juez Guzmán y de otros indígenas entonces hay que exigir para eso esta lucha y la actividad del domingo convocada por el bloque de resistencia popular es importante que participemos y expresemos nuestro deseo de alcanzar una verdadera verdadera independencia de una independencia que nos lleve a una sociedad democrática no una sociedad represiva como la que tenemos la cual hay que derrotar por eso la exigencia de terminar con una represión de la libertad de los inocentes los delincuentes hay que queden detenidos y faltan otros que hay que meter en esas cárceles no en el SECOT porque eso parece que es un hotel como parte de algún trato que hay por eso que ven que todos los muertos están en los penales ya existentes el penal de Mariona y los otros penales el disalco así que quedamos invitados para este domingo a participar en esta marcha convocada por el bloque de resistencia popular exigir la libertad de los líderes de Santa Marta y esa es la forma que nosotros tenemos que optar para conmemorar la independencia más que celebrarla exigirla la independencia plena para el pueblo salvadoreño no para los grupos de poder bueno esto sería mi reflexión sobre esta fecha gracias por la atención pasen buenas noches y nos vemos el próximo viernes no para los grupos no para los grupos